Tienes ese aroma que me atrapa, tienes esos besos que arrebatan Tienes esa voz que hace rendirme a tus pies Tu mentalidad es una trampa, piensas como yo y eso me encanta Sabes convertir mi vida en un placer Ya no sé lo que haría sin ti, si tú no estás yo podría morir Se me hace urgente reconocer que me siento así Adicto a ti, adicto a tu belleza Y a todas horas te extraño y no funciona vivir solo sin ti Adicto a ti, adicto a tu cintura Cuando bailas en mi mente y no consigo dormir pensando en ti Adicto a ti Tu cintura me provoca Soy adicto a ti, me tienes loco loca Soy adicto a tu cintura Adicto Soy adicto Adicto a tu cara, a tu boca A tu cintura que me provoca Soy adicto a tu cintura Soy adicto Mamita tú me vuelves loco Mi tinti yo te vuelvo loca Soy adicto a tu cintura Y cuando toca toca Soy adicto Todo lo tuyo me fascina Eres mi luz, mi medicina Camina Asesina Adicto Un cerro Disciplina Compártese Adicto a ti Y loco por ti Lo lito loco Adicto a ti Adicto a tu corazón Adicto a todo tu amor Adicto a ti Y loco por ti Seguro que si Adicto a ti Y yo te quiero, yo te adoro Pero todo mi tensoro Adicto a ti Oye Miguel Soy loco Loquito loco Soy tu loco El loco es la más pequeña Y ahora vuelve que loca tú también Seguro el amor a los locos Lleva Repito Soy loco Loquito Soy tu loco Tú eres la ruido del amor Y ahora vuelve que loca tú también Tener el amor a los locos Le va a abrir el sol Soy loco Soy loco Soy loco Soy loco Llevo a Marichi Soy loco Soy loco Soy loco Soy adicto Adicto A tu cintura A tu cintura marina Soy adicto Soy loco 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 Soy loco